Supercell va a lanzar un nuevo juego, se llama Squadbusters, ya lo conoces pero va a estar disponible en España y México Quédate que te cuento todo sobre Squadbusters Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a un nuevo vídeo de información, esta vez sobre juegos de Supercell Y es que Supercell hace muy poquito se cargó a Clash Mini cuando era un juegazo Pero hoy nos anuncia que van a lanzar, de momento es un lanzamiento blando, soft launch como se llama Es decir, solo en algunos países Squadbusters, pero ya es importante porque esos países son España y México Que son los principales países hispanohablantes Y como en Squadbusters había un joystick, digo vale pues en Brostars hay un joystick así que lo metemos en el canal donde estamos subiendo Brostars En fin, no tienes por qué entender mi lógica El caso es que Squadbusters empezó publicando mensajes muy random en su cuenta de Twitter El 1 de abril nos ponían Ha pasado un tiempo, el equipo de Squadbusters ha estado ocupado cambiando las cosas de girándolas ¿No? Básicamente y además dicen que literalmente porque lo van a poner Squadbusters en vertical Y esto pues bueno, luego de hecho inician aquí un hilo que ponen Gracias por el tip Brostars porque Brostars empezó siendo en vertical y luego lo pasaron a horizontal Y bueno pues era como un poco el meme Pero sí que hay un detalle aquí interesante que es que este vídeo se ha publicado el día 1 de abril Y el 1 de abril es el día de las bromas en el mundo anglosajón Es como el día de las inocentadas en países latinos Con lo cual, bueno pues no te lo puedes tomar muy en serio Dicen vale, bueno pues han publicado esto Pero ya es algo de actividad con la cuenta Al día siguiente de hecho nos decían Era un chiste, era una broma Squadbusters va a ser en horizontal Pero tienen grandes noticias Han añadido mucha más acción de pollo Cosa que celebramos porque a mí me gustan los pollos Y dicen que va a ser un simulador de pollos Básicamente Yo te digo una cosa A mí Supercell me saca esto Vicio como un enfermo O sea, simulador de pollos Con los esqueletitos Esto parece como Clash Heroes pero con un pollo O sea, es que no le podrías pedir absolutamente nada más a la vida Pero era broma porque al día siguiente Nos ponían Parece que la idea del simulador de pollo No ha acabado de cuajar Pero no van a dejarlo pasar Y van a saludar O vamos a saludar al profesor pollo Que es como va a venir Va a ser como una aplicación Un profesor que te va a enseñar idiomas en el teléfono Vale, entonces nos compartían este vídeo Donde aparecía el chicken Ahí abajo Que os digo una cosa Eso es un plagio de Duolingo Que es lo que estaban intentando hacer Duolingo es una aplicación Que es para aprender idiomas Pero es de verdad Y tienen un búho Como logotipo De hecho hicieron un anuncio Super popular en la última Super Bowl En el intermedio Donde ponían simplemente El búho de Duolingo Y a toda la gente que tenía la aplicación Les llegó una notificación Pero bueno Que esto son otras cosas El caso que es Supercell Pues bueno Básicamente si vais a la traducción Pues ya os va apareciendo Y estaba troleando con nosotros No se cansaban Porque el día 4 de abril Al día siguiente Nos ponían que las cosas Han dado otro giro inesperado Y ahora van a hacer Pues una película de animación Parece ¿No? Un programa de dibujos animados Y nos compartían esta imagen Una imagen donde Pues bueno Si muy rollo Squadbusters Veíamos además Unidades que podemos conocer O sea la bruja Creéis que este es el de High Day Tenemos a un Mortis Está Anita Está el de El de Boombich Tenemos por aquí Esto que creo que es el mago ¿No? Porque tiene aquí el fuego Lo que pasa es que el mago Tiene el pelo afro O sea no se muy bien Por que tiene ese pelo Vale pues aquí Un robotito de los de Brawl Stars Tenemos también el mega caballero El bolet de elixir Aquí esto no se muy bien que es O sea así mamadísimo Que está ahí Parece como Zeus ¿Sabes? No me pega que sea el rey bárbaro Entonces esto no se muy bien Exactamente que es Pero bueno Básicamente dicen que El profesor Chicken Pues al final No puede ser De hecho respondían Al mismo tweet Y decía Postdata Dice No podemos encontrar El profesor Pollo Por ningún lado ¿Dónde está? Avísennos si nos ven ¿No? Y justamente pues Se están comiendo Pues sí Yo creo que El profesor Chicken El profesor Chicken Se lo está comiendo Nita Al día siguiente Nos dicen que Parece que El pollo Ha descubierto su nuevo talento ¿Vale? Y bueno pues Básicamente que Va a hacer Va a hacer un grupo de música Y nos ponen aquí Esta imagen de Spotify O sea Me alucina que se han currado Una canción ¿Eh? Con Con O sea Es un pollo ¿No? Son tontísimos Tío Son tontísimos Evidentemente Eso no iba a pasar Pero es que Al día siguiente El 6 de abril P de Paula Subía este tuit Donde decía Que Su nuevo futuro Va a ser montar Un restaurante De comida rápida De pollo frito No sé que estarán haciendo Con los pollos La verdad Y bueno pues Los menús se van a comprar Con gemas De hecho Responde Brostas Y hacer Aceptan Blink Para poder pagar Que es con lo que se pagan Las skins Y dice que no Pero las cosas Se ponían interesantes ayer Cuando de repente Aparecía este vídeo Paula Saludaba Y decía Que hace mucho tiempo Que no nos veíamos Pero que tenía Que verse La necesidad De aclarar ciertos rumores Que estaban ocurriendo Con el juego Que eran rumores Que son las cosas Que hemos estado viendo Donde Paula Nos confirma Que efectivamente Squadbusters No va a estar En vertical No va a ser Un simulador de pollos No va a ser Una aplicación De aprender idiomas No va a ser Tampoco una serie De cómics Ni un grupo de música En Spotify Cosas que ya sabíamos Y por supuesto No va a ser un restaurante Con lo cual Adiós al sueño De montar Un KFC De Supercell Con los pollos De High Day Pero el caso Es que Va a enseñar aquí Que es lo que hay En Squadbusters Y viene Ryan Y le dice ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás con un gorrito De fiesta? Que tampoco Es lo que va a ocurrir Y aquí Paula Ya nos suelta la bomba Que es que Squadbusters está lanzando Y aquí dice Ryan Soft launch Porque no es un lanzamiento global Todavía Ya sabemos Lo que hace Supercell Con los juegos Pero igualmente Es muy interesante Porque nos está Emplazando Paula A que fuésemos Al día de hoy Porque iban a compartir Más novedades Sobre Squadbusters Entonces Bueno Literalmente Podría ser yo Y hoy Publican Un montonazo De detalles Sobre Squadbusters Que yo os iré trayendo Periódicamente a este canal Por lo menos Para que estemos informados Porque ya os digo Que hay novedades Muy interesantes Y muchas cosas nuevas Que han incluido Dentro de Squadbusters Todos conocemos Más o menos el juego Que son con las criaturas De Supercell Pero Ahora empiezan Siendo bebés Es decir Que tú Vas a empezar Con la bruja chiquitita Va a evolucionar A ser bruja normal Y luego va a ser Bruja adulta ¿Vale? Es el bárbaro Que cada vez Se va haciendo más tocho Y va siendo más super Entonces Para desbloquear Los distintos aspectos Mira con Nika O sea Todos los personajes De Supercell Los van a hacer bebés O sea Se han robado La parte de ser Adorable De Clash Mini Para ponerlo aquí Y va a haber cofres Donde tú Cuando vayas jugando partidas Pues irás Sacando figuritas Para poder tener Todos los aspectos Y que no tengas unidades Que sean bebés Sino que sean Unidades Unidades más grandes Además Mira el Mortis chiquitito Además van a incluir Pues otros Otros aspectos Que te van a permitir Ir avanzando Dentro del mundo De Squadbusters Donde va a haber Distintos mundos Cada mundo Con distinta temática Distintos Distintos personajes Distintos potenciadores Y Han hecho tantos cambios Dentro del juego Que creo que sí Que es interesante Que los vayamos viendo Cuando tengamos acceso A la de Belo Perville Existirán las Mega Units ¿Vale? Que es un poco como antes Que te podías fusionar Pero ahora las Mega Units Son unidades distintas ¿Vale? Son nuevas Que se van a juntar Y esto por ejemplo Es el Pollo Dragón O sea Es como un pollo gigante Pero Pero Dragón O sea Básicamente van a ser Mega Units Van a venir con cosméticos Tenemos al primo Pero que es el Tigre Que es la skin Que ya conocemos de Brawl Stars Y que Va a ser bastante raro Que te salgan en los cofres Y en las partidas Pero que igualmente Cuando te salgan Pues puede que cambie La suerte a tu favor Porque van a tener Mucha más fuerza Y lógicamente Si tienes muchos cosméticos De estas Mega Unidades De que te toquen luego En los cofres Y que puedas utilizarlo En las partidas Con lo cual Bueno Son pequeños cambios Que han hecho en el juego Ya os digo que En las últimas betas internas Que han hecho Simplemente para creadores El juego está muchísimo mejor Que la otra vez que lo vimos Es muy divertido jugar Es complicado hacer estrategia Porque es un poquito rando Y un poquito aleatorio Pero bueno Va a tener pase de batalla Va a tener un montonazo de cosas Que ya va a salir El día 23 de abril Nos han dicho Entonces 23 de abril está A la vuelta de la esquina Pero va a salir En algunos países solo Con lo cual Eso es lo que más Nos tiene que llamar la atención Además de que El nuevo mundo Va a estar inspirado En Boombich Va a tener Aparte de nuevas unidades Que bueno Ya la conocemos todos Y que encuentra oro En el mapa Cuando encuentra una X del tesoro Pues vas a sacar oro Tenemos al Heavy Que es el fuerte este De Boombich Y también tendremos Otro personaje de Boombich Que es Tank Que es Tank Porque maneja tanques Es decir Cuando te encuentras un tanque Por ahí por la partida Pues de repente Es tu unidad Y el tanque Lógicamente Tiene mucha más vida Y tiene mucho más ataque O sea Van a sacar el juego Con mucho contenido nuevo Que te va a ayudar A tener bastante más progreso No vamos a perder el progreso O sea Si luego el juego sale global No se perderá ningún progreso De la beta No va a ser como las anteriores Y vamos a ir desbloqueando Nuevos mundos Y nuevas cosas Dentro del juego Como digo Toda esta nueva etapa De Squad Busters Va a empezar En algunos países Podremos crear Diferentes salas Donde jugar Con nuestros amigos Y todo esto Va a empezar El día 23 de abril Estará disponible En Android Y en iOS Es decir En todos los teléfonos móviles Y va a estar En Canadá En México En España En Dinamarca En Noruega En Suecia En Finlandia Y también en Singapur Así que Tengo muchas ganas De empezar a hacer Sneak Peaks Y empezar a hacer Vídeos jugando A Squad Busters Para que veáis Que es lo que está por venir Y sobre todo Lo más importante Va a estar en España Y va a estar en México Comunidad hispanohablante A muerte Los que seáis de otros países Os explicaré Como poder descargarlo Porque tampoco os vais a quedar Sin probar Squad Busters No va a haber límite de usuarios No se va a perder el progreso Y ya os digo Que merece la pena Os contaré En futuros vídeos Exactamente Cuáles son las cosas nuevas Que han metido en el juego Para que estéis informados De absolutamente todo Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao